Hola, me llamo Sofía, tengo 12 años, me gusta escuchar música, cantar y andar en bici. También me gusta practicar natación, tocar el piano y estar en la compu. Mi batería favorita es sociales y bueno, nada más. ¿Cuándo seas grande? ¿Cuando seas grande? Cuando seas grande me gustaría ser traductora de inglés. ¡Chau!